Música Y un extraño miedo se apodera de mi ser Puedo oír tus pasos y contarlos sin querer Despertar mil veces antes del amanecer Y es por culpa de saber que estás con él He perdido en mis sueños tu niñez Y aunque sufra amargamente yo jamás te dejaré Porque esta es mi forma de querer Pero el viento del otoño es así Y me aleja cada instante más de ti Ese viento que me arrastra y se lleva tu calor Al fondo de unos brazos sin amor Esta es mi historia Sin capítulo final Vieja como el tiempo Triste como su verdad Falta de esperanza Llena de sinceridad De increíbles horas De infinita soledad He querido olvidarte de una vez Y borrar tu fría imagen de mi ayer Pero sigo tercamente intentando hacerte ver Que tú eres solo un juego para él Tantas veces me he parado en tu portal He mordido golpe a golpe mi dolor Y llorando como un niño Escondido en un rincón Escondido en un rincón Cegado por los celos de mi amor De nuestro 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 amor ¡Gracias!